Muchas veces te lo he dicho Son eternas, esperando que amanezca Para ver que tú no estás Cada vez que voy al parque y las parejas se besan Me parece que estás cerca y te veo regresar Como envidio a los amantes cuando los veo felices Pero yo sigo tan triste que solo pienso en llorar Y fueron pasándome sex y semanas Y esperando a ver si algún día tú me llamas Tocando guitarra me puse a beber Y fueron quedando botellas vacías Y entonces pasó lo que me suponía Me quedé dormido y contigo soñé Tocando la mano fuimos caminando Y de la multitud nos fuimos alejando Llegando hasta el cuarto había un viejo bote Y cuando te estabas quitando la ropa Se me resbaló de mi mano la copa Y fue triste el momento en que me desperté Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama y el grito que brote es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Que no te demores Regresa mi amor El tiempo sigue pasando Y yo estoy igual de triste Y tu foto que brillaba Con mis besos la borré Esperando que me llames Y me digas que regresas Y llorando de tristeza Porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos Y pienso que tú estás cerca Y hasta creo que me llamas Diciendo voy a volver Y me lleno la cabeza De ilusión y fantasías Entonces sigo soñando Lo que nunca podré hacer Y siguen pasándome Sesas y semanas Y esperando a ver Si algún día tú me llamas Tocando guitarra Me pongo a beber Y siguen quedando Botellas vacías Y algunas canciones Y así melodía Y mi corazón grita Que te quiere ver Y sigue mi vida Al borde de un abismo Pensando que tú eres Mi bello espejismo Ya me falta poco Para enloquecer Regresa conmigo Que te necesito Mi alma te llama Y el grito que brota Es de puro dolor Regresa conmigo Te estoy esperando Ya no te demores Regresa mi amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video